Y esto es Sabor y Cumbia Grupo Zona Sina Y los éxitos siguen con mi canalito Amadeo Publicidades y ese crucito moral El que representa un ojo de pescado guerrero Y con cariño para ti Dani Mira, como este loco Por ti, está muriendo Mi corazón, ya no aguanta más Y hoy quiere, decírtelo Como, es que te quiere Es tan grande el amor que te tiene Y se quiere entregar un cuerpo, amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma y el calor De tu cama y de sentir tus caricias Siempre en mí Para amarte Hasta la eternidad Quieres Yo soy mucho, muy feliz En mi mañana Por siempre Por siempre Una exclusiva más Para Manuel Moral En ojo de pescado guerrero Quiero ser el amor De tu alma y de tu alma De tu alma y de sentir tus caricias Siempre en mí Para amarte Hasta la eternidad Quieres Y yo soy mucho, muy feliz En mi mañana Por siempre Por siempre Y nuevamente Perlita Campos El Toto Tepe Guerrero Y la organización Cumbiamero del Sabor 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 Cumbiamero del Sabor